Chips de alcachofa con huevo y jamón serrano. Un aperitivo de escándalo. Empezamos limpiando las alcachofas, retiramos las hojas verdes, la punta, pelamos el tallo y retiramos los perillos del centro y cortamos en finas láminas. Es importante introducir rápidamente en agua con limón para evitar que se oxide. Ahora toca freír en abundante aceite de oliva durante un par de minutos, cuidado con que no se quemen. Por otro lado elaboramos el huevo poché hirviendo unos 3 minutos en agua con un chorro de vinagre. Emplatamos con las chips de alcachofa a modo de nido, terminamos con el jamón serrano y a disfrutar.